Hola, bienvenidas al canal. Yo soy Kalinda. Para quienes no me conozcan, bienvenides en este estiempes inclusives. Yo estoy muy emocionada porque estoy celebrando el regreso triunfal de Miss Mariel, mi maestra de yoga. Mariel, gracias por estar aquí. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? ¿De qué se trata esta secuencia? Cuéntame. Vamos a hacer una secuencia de puros guerreros. Ok. Para sacar la guerrera. Para sacar la guerrera que traemos dentro. Bueno, principalmente los guerreros nos van a dar mucha fuerza, voluntad, mucha aceptación en nosotros mismos de saber que tenemos esta fuerza interna para poder sobrepasar y... Ok. Eliminar los obstáculos. Dinos la verdad, ¿es una secuencia principiante, intermedia o muy avanzada? Los guerreros son básicos. Ok. Sí vamos a poder, equipo. Básicos. Sí vamos a poder. Básicos de yoga. Ok. Guerrero uno, guerrero dos, guerrero en balance, guerrero tres. Los vamos a marcar y después los vamos a fluir en esa misma secuencia de cuatro. Ok. Pero más fluidito con la respiración. Acuérdense que siempre hay que respirar por la nariz. Ajá. Cada movimiento sigue una respiración. Otro movimiento, una exhalación. Otro movimiento, una exhalación. Y así sucesivamente. Pero tú nos vas diciendo. Claro. Cuando sostengamos, primero para poder sentir los guerreros, vamos a estar quedándonos ahí dos, tres respiraciones solo para sentirlo. Y después ya lo vamos a ir fluyendo. Ok. Entonces, la idea es que ustedes le pongan pausa al video y corran por su mat. Perfecto. Y estén en donde estén, hagan un espacio y nos sigan. Solo necesitamos un espacio aquí del tapete. Si no tienes un tapete, no pasa nada. Te pones una toalla o si te sientes a gusto en el piso o en la alfombra. Ok. Y le das. Que no te resbales. Ok. Empecemos. Empecemos. Te sigo. Vamos a juntar los pies, los talones y los dedos. Empieza a activar desde los deditos tus talones. Empieza a rotar tus rodillas hacia afuera. Mete ligeramente tu coxis, tu ombligo. Eleva tu pecho. Tus hombros hacia atrás y hacia abajo. Tu mirada al frente. Respirando por la nariz. Siente tu pecho. Y exhalando, siente tu ombligo. Cómo lo metes. Atrás de tu espalda. Quédate un momento aquí respirando. Sintiendo esta gran montaña. Así se llama la postura. Postura de montaña. Y vamos a fluir. Llevamos los brazos arriba con la inhalación. Brazos arriba. Y exhalas. Bajas tu mano izquierda y te inclinas. Suavecito. Extiende todo tu costado y mira hacia abajo, hacia tus pies. Inhalas. Inhalas. Sube tus brazos. Y exhalas. Bajas del otro lado. Te inclinas. Y bajas tu mirada hacia tus pies. Inhalas. Brazos arriba. Y exhalas. Giras. Brazo derecho al frente. Izquierdo atrás. Y como si presionaras dos muros. Flexiona tus muñecas. Y sube tus dedos. Y gira desde tu ombligo. Y trata de llevar las caderas al frente. Para que el giro esté desde tu torso. Poco a poco, coloca el peso sobre tu pie derecho. Y sube lentamente tu rodilla izquierda. Puntea bien tu pie. Y cruza tu mano afuera de rodilla. Y gira un poquito más. Aquí está tu balance. Tus ojos enfocados a un punto. Y regresas. Mano al piso y pie al costado. Al revés. Pie al piso y mano al costado. Inhalas. Sube brazos. Y exhalas. Giras. Brazo izquierdo al frente y derecho atrás. Y ahora apunta tus deditos hacia adentro. Hacia tus antebrazos. Activa tus muñecas. Y mira atrás hacia tu mano. Y lentamente colocas peso hacia tu pie izquierdo. Y subes la rodilla derecha. Puntea bien tu pie. Y cruza tu mano afuera de tu rodilla. Y giras hacia atrás. Lo haces un poquito más intenso. Ayudándote con el brazo. Sobre tu rodilla. Y lentamente bajas tu pie. Brazo al costado. Sube tus brazos. Y exhalas. Flexiona rodillas. Cruza tu mano derecha afuera de rodilla. Y tu mano izquierda atrás. Coloca el peso en tus talones. Activamos las piernas. Y sube brazos. Inhalas. Estira piernas. Exhalas. Giras del otro lado. Flexionando rodillas y cruzando brazos. Afuera de rodilla y afuera de cadera. Exprime tu ombligo. Sube brazos. Inhalas. Manos al piso. Exhalas. Bajas. Si no llegan al piso, no pasa nada. Inhalas. Manos abajo de rodillas. Medio camino. Exhalas. Bajas tu pecho hasta donde llegues. Sin rebotar. Inhalas. Medio camino. Tus manos abajo de rodillas. Exhalas. Bajas tu pecho. Uno más. Inhalas. Medio. Y exhalas. Manos al piso. Pie izquierdo y derecho atrás en una plancha. Tus manos están abajo de tus hombros. Tus pies en la línea de caderas. Y no dejes caerlas hacia abajo. Ni empujes hacia arriba. Tu cuerpo derechito como una tablita. Inhalas. Exhalas. Flexiona codos. Bajas tu cuerpo. Puntea tus pies atrás. Inhalas. Cobra. Empuja un poquitito. Exhalas. Bajas. Cuida que tus codos no se abran. Inhalas. Cobra. Empujas. Exhalas. Bajas. Inhalas. Cobra. Exhalas. Mete deditos del piso. Perro boca abajo. Presiona pecho a piernas. La misma medida de manos y pies de tu plancha es de tu perro boca abajo. Solo que estás presionando tu pecho hacia atrás. Trata de bajar talones. Suelta tu cuello. Separa tus hombros. Y lentamente. Mira tus manos. Inhalas. Exhalas. Caminas al frente. Quintas tus pies. Bajas tu cabeza. Inhalas. Medio camino. Exhalas. Bajas pecho. Todo para arriba. Inhalas. Manos juntas. Exhalas. Todo para abajo. Inhalas. Medio camino. Exhalas. Caminas atrás. Flexiona codos. Exhalando. Bajas. Inhalas. Cobra. Punte a pies. Exhalas. Perro boca abajo. Pie derecho al frente en medio de tus manos. Vamos a tocar el guerrero uno. Tu pie izquierdo lo caminas un poquitito hacia afuera para poder bajar el talón. Y lento sube tu pecho. Tus caderas están al frente. Tu talón en el piso completamente. Y la línea de tu rodilla y tu talón es la misma. 90 grados. Sube brazos. Relaja tus hombros. Abre tu pecho. Puedes quedarte con tus brazos abiertos. O juntas tus palmas. Mirando hacia tus dedos arriba. Este es tu guerrero uno. Respira. Inhalas. Y exhalas. Abres a guerrero dos. Solo alinea tu talón derecho con el arco de tu pie que está atrás. Brazos extendidos. Y la misma línea de tu talón y tu rodilla 90 grados. Sin inclinar tu torso. Solo quédate aquí. Respira. Invertimos el guerrero. Inhalas atrás. Cruza tu mano atrás de tu cintura. Y mira hacia arriba. Sigue flexionando la rodilla. Respira. Inhalamos. Bajas tus manos. Exhalas. Gira tu talón izquierdo hacia arriba. Y vamos al guerrero en balance. Inhalas. Subes. Y ahora sí tienes tu talón arriba. Altrás. Relaja tus hombros. Mira arriba. Respira. Inhalas. Y te inclinas a guerrero tres. Empujas. Te sostienes solo sobre tu pie derecho. Todo tu cuerpo paralelo al piso. Tus brazos extendidos y tu pie hacia atrás. Inhalas. Bajas manos. Exhalas. Paso atrás. Una inhalación. Plancha. Exhalas. Inhalas. Exhalas. Flexiona codos. Inhalas. Cobra. Exhalas. Perro boca abajo. Respira. Siente como ya tu cuerpo está ahí generando una vibración, una fuerza. Y lentamente coloca pie izquierdo al frente en medio de tus manos. Talón derecho. Acuérdate de caminar un poquito tu pie hacia afuera para que puedas bajar el talón. Subes. Relaja tus hombros. Tus caderas van hacia adelante. Y desde ahí sube tus brazos. Relaja. Abre tu pecho. Planta bien tu talón atrás. Palmas juntas. Estira tus codos. Inhalas. Exhalas. Vamos a guerrero dos. Alíneas el talón izquierdo con el arco de tu pie atrás. Brazos extendidos. Y no dejes que tu rodilla se vaya para adentro. Más bien siempre quieres que la rodilla se vaya hacia afuera. Mete tu ombligo. Invertimos el guerrero. Inhalas atrás. Y te quedas aquí. Trata de cruzar tu mano atrás de tu cintura. Mantienes tu pecho abierto. Inhalas. Exhalas. Manos al piso. Y giras tu talón derecho hacia arriba para guerrero en balance. Subes. Y respiras aquí. Aprieta tus entrepiernas al centro para guardar balance. Respira. Inhalas. Exhalas. Te inclinas. Vuela tu pierna derecha hacia atrás y extiende tus brazos al frente. Guerrero tres. Tiemblas. Inhalas. Bajas. Exhalas. Paso atrás. Plancha. Una inhalación. Exhalas. Flexiona codos. Inhalas. Cobre. Empuja tu pecho. Exhalas. Perro boca abajo. Separa bien tu pecho. Tus hombros de tus orejas. Suelta tu cabeza. Respira. Mira tus manos. Inhalas. Exhalas. Caminas al frente. Juntas tus pies. Bajas cabeza. Inhalas. Medio camino. Bajas. Pecho. Exhalas. Todo para arriba. Inhalas. Exhalas. Manos al corazón. Quédate aquí. Y esto lo pausamos con dos o tres respiraciones. Pero lo vamos a fluir con una respiración en cada guerrero. Sube tus brazos. Sube tus brazos. Inhalas. Exhalas. Bajas. Inhalas. Medio. Exhalas. Caminas atrás. Flexiona codos. Bajas. Inhalas. Cobra chiquita. Exhalas. Perro boca abajo. Pie derecho al frente. Baja talón. Guerrero uno. Inhalas. Guerrero dos. Exhalas. Inhalas. Atrás tu guerrero. Exhalas. Manos al piso. Gira tu talón atrás. Inhalas. Subes brazos. Guerrero en balance. Exhalas. Guerrero tres. Sube tu pierna atrás y extiende brazos. Inhalamos. Bajas manos. Exhalas. Paso atrás. Plancha. Una inhalación. Exhalas. Flexiona codos. Inhalas. Cobra. Exhalas. Perro boca abajo. Pie izquierdo al frente. Baja talón. Inhalas. Guerrero uno. Exhalas. Guerrero dos. Inhalas. Abres. Guerrero atrás. Exhalas. Manos al piso. Gira tu talón. Inhalas. Subes. Guerrero en balance. Exhalas. Guerrero tres. Inhalamos. Baja manos. Exhalas. Plancha. Una inhalación. Exhalas. Flexiona codos. Inhalas. Cobra. Exhalas. Perro boca abajo. Respira. Sientes esa vibración. Ese calorcito interno. Casi no. El sudorcito. La desintoxicación. Respira. Flexiona rodillas. Mira tus manos. Inhalas. Brincas. Exhalas. Inhalas medio. Bajas. Exhalas. Inhalas. Sube la toalla. Exhalas. Póntela en la cara. Manos al centro del corazón. Siente tu pecho. Y si lo quisieras volver a hacer, lo puedes hacer realizar tú solo, yendo con una respiración. Guerrero uno. Exhalación. Guerrero dos. Inhalación. Abriendo el guerrero. Exhalación. Bajando. Y así sucesivamente como una danza con tus guerreros. Guerrero dos. Namaste. Namaste. Y la otra, ¿cómo? Aquí me quedé. Sí, yo, ¿cómo? Pues ahí nos podemos quedar también un ratito, ¿no? Está delicioso. No sé si también cuenta como para calentar, si después vas a hacer una práctica, o si es mejor en la mañana o en la noche, o cuándo está bueno guerrerial. Es para cuando necesites sacar esa fuerza. Tu voluntad viene de aquí, de tu centro, de tu sol. Ok. Entonces, ahí, abrimos esto, y entonces agarras esa fuerza. Amé. Que no se les olvide seguir a Mariel en todas sus redes sociales. Ahorita se las pongo ahí, y también se las pongo para que la sigan y vean secuencias de yoga, y videos, inspiración de vida, y todas esas cosas. Gracias, Miss Mariel. Gracias. Gracias a todos, todes. Adiós. 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 Adiós.